Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Estamos listos para arrancar nuestra entrevista esta tarde. Ya está con nosotros aquí en cabina la licenciada Vivian Solís. Hoy vamos a hablar del tema Reinventarse, mi querida Vivian. Un gustazo tenerla nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Yo más que contenta y saludo a toda la audiencia, muy contenta. Creo que desde el año pasado no estaba por aquí, pero... Pero ya llegó el día. Ya de vuelta y el tema que escogimos me parece un tema muy motivador, muy inspirador, ¿verdad? A mí también. Y fíjense que yo explicaba eso hace un rato cuando les contaba qué tema íbamos a hablar. Es tan importante a veces porque yo sé que mucha gente en su clínica se lo dirán, me siento estancado. Esas son las frases que decimos, ¿verdad? Me siento como que ya nada pasó. O de un tiempo para acá siento que no tiene sentido lo que hago. Si tengo la casa, si tengo los hijos, si tengo un esposo, una esposa. Si se pareciera que tengo todo, pero no siento como plenitud. Y ni digamos que le dicen me siento en la zona de confort o siento que ya no pasó nada, quisiera irme de aquí, pero a la larga siento que no puedo. Son muchas las expresiones como para evaluar en dónde estamos y que la puerta a la larga, como quien dice, la señal que nos da, está dando a gritos la vida, es que toca reinventarse. Toca reinventarse. Y es todo un tema tan precioso que tiene mucha afinidad con el tema de reinventarse. Porque nosotros vemos como, por ejemplo, hay negocios que a través del tiempo los dejan tal y como empezaron hace 30 años. Así siguen los negocios, ya la pintura se va destiñendo y ya vemos que hasta el personal se va, tal vez falta de actualización, ¿verdad? Hasta el personal se va quedando atrás y todo y hay que urgentemente pensar en una reingeniería del negocio para que el negocio vuelva nuevamente a despegar y pueda dar lo mejor de sí y elevar la calidad de su propósito y de su servicio. Por ejemplo, en la reingeniería y el proceso de reinventarse tiene algo en común con ese proceso de la reingeniería. Pues podríamos decir en palabras muy sencillas que reinventarse es esa acción de revisar, evaluar y rediseñar la propia vida para alcanzar las mejoras que puedan ser espectaculares con el propósito de elevar la calidad de la misma. Entonces, es un proceso muy lindo y muy importante porque nos va a hacer ponernos de repente en alto. Paremos un momentito, no sigamos solo como en automático y detengámonos para hacer esa revisión, esa evaluación y un rediseño de nuestra propia vida con propósito, ¿verdad? Que es el elevar esa calidad de vida que queremos. Sin embargo, esto requiere de estar muy dispuesto a iniciar esa reinvención personal desde donde se encuentre la persona. Incluso desde lo que podría ser un aparente punto cero, porque muchas veces las personas, los seres humanos pasamos por eventos críticos tan, tan fuertes que sentimos que estamos como entre la nada. No hay nada, no siento que pueda tener un solo recurso y me siento en ese aparente cero, ¿verdad? Cero de claridad, cero de información, cero de poder definir, de inspiración, cero de deseo, de ilusión, de recursos. He conocido personas que, por ejemplo, han perdido su casa en algún evento de la naturaleza, ¿verdad? De estas catástrofes y se sienten que están realmente en cero. Entonces, no importa desde cuál sea el punto en que nos encontremos, siempre, siempre vamos a poder reinventarnos. Y eso es una cosa preciosa que tenemos que agradecer que los seres humanos podemos reinventarnos. Y este proceso, por supuesto, busca lograr unas mejoras graduales en áreas específicas, que sumadas todas estas áreas, nos van a ayudar a dar ese paso adelante, o ese gran salto en nuestra calidad de vida global. Hay muchas ventajas cuando decidimos reinventarnos. Por ejemplo, si decidimos reinventarnos, vamos a poder tener la libertad de pensar en lo impensable, ¿verdad? Tal vez alguna vez yo dije, me encantaría ir a vivir a otro lugar. Y hasta ahorita he estado así como que en automático y no me he dado la oportunidad de darle realmente la mirada a ese deseo, a ese sueño. O sea, es una de las grandes ventajas al decidir reinventarnos que podemos pensar en lo que hemos tenido muchas veces como un sueño dormido, o una meta, o una meta, o un propósito que lo hemos dejado de lado por mucho tiempo. Y como estamos en ese proceso de renovación, pues podemos traer a nuestra mente en la inspiración cosas que tal vez por ahora hasta parezcan raras o locas, ¿verdad? Pero que pueden ser muy beneficiosas. Entonces, otra ventaja de decidir reinventarse es que el proceso empuja a realizar muchos cambios que pueden ser notables en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de todo este proceso de cambios, bueno, pues, otra ventaja de reinventarse es que hay una motivación o una inducción para ordenar, para poder soltar el pasado, para reordenar elementos positivos que ya nos están acompañando y que son importantes, para poder colocar nuestras prioridades en el justo orden que en la nueva etapa necesitemos. Y es, por supuesto, un momento en que podemos hacer una evaluación de todo lo aprendido y recibido y poder realmente llenarnos de gratitud. Así es, pues, que este proceso de reinventarse es el que permite renovar. ¿Qué renovamos? Bueno, renovamos decisiones, estrategias, estructuras, métodos, objetos, comportamientos y en consecuencia de todo esto y todos estos cambios que trae el reinventarse, pues, se va dando un proceso de crecimiento y de evolución. Eso le quería decir, mi querida Vivi, que puede tener como muchas facetas este reinventarse, ¿verdad? A veces lo vemos mucho en cuestiones de lucro, de lo externo y de cierta manera es un reflejo de algo que está pasando internamente. O, por ejemplo, cuando la gente dice, mira, tiré todo, remodelé la casa, pinté, quité los muebles, por lo menos le di la vuelta a toda la casa, aunque los muebles son los mismos. Maravilloso. A veces pueden ser cosas, porque rápido pensamos, ay, pero es que yo ahorita no puedo, o sea, no tengo cómo, no tengo el dinero. A veces es solo la disposición interna de hacer cambios y podemos, con lo que tenemos, empezar a dar pequeños pasos para esta reinvención también. No es solo de decir, ay, se fue a Europa, o sea, por supuesto, si lo podemos hacer, pues, bendito sea Dios y hacerlo, ¿verdad? Pero a veces no es tanto solo de hacer cosas grandotas, sino lo que yo internamente quiero mover. Por supuesto, y vamos en un ratito a profundizar un poco en esa actitud que es la necesaria para poder hacer realmente un proceso de reinventarse, ¿verdad? Porque es toda una actitud que tenemos que alimentarla de muchas maneras. Por el momento también es importante como darle la mirada a cuáles son los obstáculos que se enfrentan al decidir hacer un proceso de reinventarse. Y tal vez hay tres obstáculos muy claros y definidos, ¿verdad? Uno es que hay una resistencia a soltar los hábitos del pasado. Esos hábitos del pasado pueden ser de, tanto de costumbres como de apegos, de cosas que no queremos soltar, de formas de hacer las cosas, o queremos simplemente permanecer como en una zona de, la zona conocida, la zona de comodidad, sin atrevernos realmente a soltar todos esos hábitos del pasado. Otro obstáculo es la resistencia puramente al cambio, ¿verdad? Creo que la mayoría de personas, y lo hemos estudiado sobre el comportamiento humano, la mayoría de personas vamos a tener inicialmente una cierta resistencia al cambio. Pero en el caso del proceso de reinventarse quizás no va a haber ni siquiera como mucho tiempo de resistirse porque en una gran cantidad de ocasiones llegan eventos que empujan a la persona a tener que aceptar los cambios que tal vez ni siquiera los había pensado, ¿verdad? Y el otro obstáculo para poderse reinventar una persona es el asumir los riesgos que puede conllevar cada una de sus decisiones. Pero si nos fijamos a fondo, cada decisión que tomamos siempre va a tener algún riesgo y va a ser decisivo para poder asumir los riesgos también, darle una mirada a cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque si queremos poner fe solo en lo mental, siempre va a haber un límite hasta donde podemos creer, los riesgos nos van a traer señales de que hay muchas cosas que pueden parecer hasta ilógicas en nuestras decisiones. Sin embargo, esa resistencia a asumir riesgos, mucho se va a subsanar con que tengamos una vida espiritual con suficiente fe en Dios y estemos acompañados de esa divinidad que en todo nos auxilia y nos bendice, ¿verdad? Ya voy a platicar después sobre esto de la confianza en uno mismo, pero voy a seguir ahorita con estas preguntitas que nos estamos haciendo, ¿verdad? Habría que analizar cuándo necesitamos reinventarnos, que es lo que empezábamos a comentar hace un instante. Bueno, ¿cuándo necesitamos nosotros decir es hora de reinventarme? Primero que nada, cuando tal como dice Judit, nada importante parece que está sucediendo en nuestra vida y tenemos meses o años y años de tener una vida tibia, sin color, sin sabor y todo va en automático y así podemos pasar años de años de años, tal vez en un mismo lugar o arreglándonos de una misma manera o sin abrir nuestro círculo de experiencias o amistades o personas o deseos para superarnos intelectualmente. Bueno, cuando nada importante está sucediendo es hora de decir, es importante reinventarme y ponerle a mi vida más color, más sabor, más alegría de vivir. Y como digo, casi siempre reconocemos esa tibieza que nos mantiene aburridos. En muchos casos las personas hasta se pueden enfermar físicamente porque necesitan como traer a su vida otras cosas que motiven más su alegría de vivir y su cuerpo en salud, ¿verdad? Claro, y es increíble eso porque a veces pensamos, como siempre hemos tenido una idea de errónea de la enfermedad, bueno, esto me está pasando por algo malo, pero a veces es ese mismo llamado del alma de decir, bueno, como no hace caso de este modo o del otro, que venga esta renovación a raíz de una situación de la salud, entonces empezamos a comer diferente, a cuidar otras cosas, entonces empezamos por ese lado movidos por un malestar al inicio, pero es ese mismo llamado porque realmente, usted lo sabe mejor que yo, si tenemos que llegar a un lado vamos a llegar, entonces la misma vida va a buscar las formas, los canales, los caminos para que lleguemos a donde tenemos que llegar, entonces a veces estos malestares son esos indicadores de renovación, ese llamado interno a renovarnos. Sí, completamente, y también una persona que no hace estos procesos de renovación va a tender a caer en neurosis, donde todo la aburre, la irrita, se queja, porque lo que realmente necesita es como traer a su vida nuevos elementos con más color, con más reto, ¿verdad? ¿Cuándo más necesitamos inventarnos? Bueno, pues necesitamos reinventarnos cuando queremos evitar, por ejemplo, el fracaso. Si estamos viendo que la forma en la que estudio me está llevando ya a un fracaso en lo que estoy estudiando, ¿por qué? Porque no dedico tiempo, porque siempre estoy distraída, porque no pongo interés, quiere decir que es hora de reinventarme como estudiante, o si estoy viendo que la relación con mis hijos o con mi pareja, todo el tiempo es de conflicto y vamos a directo al fracaso, es hora de reinventarme como mamá, es hora de reinventarme como pareja o como persona, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las señales que nos dicen, es hora de reinventarse porque estamos ya trabajando en evitar el fracaso. Otra razón para podernos decidir en esto de reinventarnos es que muchas veces hemos tocado ya a fondo en una situación, ¿verdad? Tal vez en un tema de codependencia, en una relación destructiva, en una adicción, tal vez en un tema donde económicamente ya tocamos fondo y ya después de tocar fondo nos damos cuenta que no podemos seguir siendo de la misma manera, es hora de reinventarnos con esa actitud mágica que les voy a decir dentro de un ratito y decir, bueno, realmente todos tenemos la libertad de podernos reinventar y de alguna forma también está la necesidad de reinventarse porque nos vemos empujados a la necesidad de sobrevivir o superar un evento crítico y aquí sí quisiera detenerme un momentito cuando estamos hablando de la necesidad de reinventarnos después de un evento crítico porque tarde o temprano a todos nos va a tocar pasar por experiencias críticas, ¿verdad? ¿Qué tipo de experiencias decimos que son críticas y que eventualmente nos van a invitar a entrar en el proceso de reinventarse? Bueno, pues un evento crítico es aquel que generalmente llega en forma inesperada, ¿verdad? Muchas veces no, pero en una gran cantidad de casos sí es una experiencia que llega en forma inesperada donde sentimos que podríamos no tener el control, hay una intensa sensación de inseguridad o pérdida de confianza que provoca reacciones de vulnerabilidad y temor al entorno, ¿por qué? Porque generalmente son situaciones que rompen toda esa conocida sensación de seguridad que hemos conocido por mucho tiempo, ¿verdad? Algunos de estos eventos críticos son, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, entre ellos está la viudez, la pérdida de una persona muy querida, la madre, el padre, un hijo, un hermano, personas muy queridas, ¿verdad? Entonces es una pérdida que muy probablemente nos va a empujar y nos va a hacer vivir una experiencia crítica que va a cuestionar toda nuestra realidad. Voy a enumerar ahorita otros eventos críticos, por ejemplo, una separación matrimonial, un divorcio, un tema de encarcelación, un evento, por ejemplo, de lesión o enfermedad personal, problema serio de salud o crónico, un despido en el trabajo, permanecer un largo tiempo sin empleo, incluso un proceso de jubilación que puede ser algo muy bueno, también puede ser una etapa de crisis para el ser humano. Una reconciliación matrimonial puede sacudirlo todo, ¿verdad? Empujarnos a una reinvención después de haber estado lejos o separados o en conflicto. Una crisis de adicción o alcoholismo. En muchos casos, les digo, son eventos buenos, no todos los eventos tienen que ser críticos con dolor, ¿no? Algunos son porque son tan fuertes que cambian definitivamente la vida, ¿verdad? Traen una crisis, incluso un embarazo, porque la persona ya ha vivido de cierta manera que cuando afronta el embarazo y todo lo que viene va a tener cambios enormes. Dificultades o problemas sexuales que puedan lastimar la relación de pareja, la incorporación o adopción de un nuevo miembro a la familia, el cambio que muchas veces, pues, se puede dar, ¿verdad?, de situación económica, familiar o personal, el cambio en el tipo de trabajo que se ha tenido por un largo tiempo, tener encima, por ejemplo, un juicio legal, que llega un momento que la persona siente el peso de aquello y empieza realmente a cuestionarse sobre los cambios que tiene que asumir en la vida, cambio de responsabilidades, hijo o hija que deja el hogar porque se vaya a hacer su propia vida, o, por ejemplo, la esposa comienza a trabajar o deja de trabajar, el comienzo o el final de la escolaridad de los hijos, el cambio o crisis de etapa de niñez, adolescencia, pubertad, adolescencia, adultez, y así sucesivamente. Les podría seguir leyendo, ¿verdad?, cambio de país, cambio de residencia, temas religiosos, crisis... Crisis de fe también, crisis espirituales. Crisis espirituales. Todos esos son eventos críticos y quiero repetir que no forzosamente tienen que ver solo con angustia, dolor, sufrimiento, miedo, porque, por ejemplo, una persona se puede ganar la lotería o me ha tocado ver personas que les aparece la oportunidad de irse a trabajar al país de sus sueños, pero no parece que eso es un evento que la va a poner en crisis completamente a la persona, ¿verdad?, por todo lo que va a soltar, lo que va a recibir, lo que no sabe todavía en la incertidumbre cómo afrontar. Entonces hay muchísimas razones que nos van a empujar y nos van a invitar a que nosotros consideremos la posibilidad de reinventarnos, ¿verdad? Claro que tenemos que comprender que es un proceso, porque a veces creemos que es magia. Yo quiero comentarles un momentito sobre las reacciones cuando tenemos estas experiencias críticas de la vida, que tenemos que comprender que este proceso del evento crítico se va a ir dando y en medio de este proceso es que hay que empezar a decidir reinventarnos, ¿verdad? No es que estoy de la crisis y amanezco un día feliz como una mariposa volando campante y a decidir reinventarnos. Y por eso me lo es nuevo, ¿no? No, es que digamos al pasar por un evento crítico que yo les decía que muchísimas veces es una experiencia inesperada, ¿verdad?, donde sentimos perder el control, nos sentimos con temores, vulnerables, de momento nuestra autoconfianza se sacude. Las reacciones más comunes cuando estamos en un evento crítico es, por ejemplo, sentimos confusión para pensar, decimos así como muchas veces es que no sé, es que no sé, porque está como la mente un poco tupida o dispersa, ¿verdad? Cuando acabamos también de encontrarnos con ese evento crítico, sentimos todas estas sensaciones de impotencia, miedo, enojo, dolor, mucha preocupación, a veces puede ser que haya un periodo de mucho culparse a sí mismo o estar buscando culpables, ¿por qué eso llegó, verdad? Pero mientras más nos tardemos en buscar culpables, más difícil va a ser reiniciar la posibilidad de reinventarnos. En el evento crítico, entonces, en su periodo inicial, hay recuerdos constantes del evento y hay mucha, como en la imaginación, muchas cosas que pasan por la mente y la tienen aturdida en la preocupación, ¿verdad? O muchas veces hay fantasías sobre lo que se debería haber hecho y no se hizo, o hay fantasías de cómo deberían haber sido las cosas si no fueron, una sensación de intranquilidad que se sienta en el cuerpo, se sienta en el pecho, hay intranquilidad cuando estamos atravesando un evento crítico, una necesidad a veces de estar como recogido, aislado temporalmente del mundo y hay otras personas que lo que sienten es que necesitan estar acompañados todo el tiempo porque se sienten muy ansiosos, ¿verdad? Una sensación de abandono, en fin, lo que sí nos damos cuenta es que es un proceso de momentos de falta de confianza en la vida, en las personas, en uno mismo, entonces, veamos esto con amor, veamos esto con una actitud humana, compasiva, hacia nosotros mismos y hacia las otras personas que estén atravesando eventos críticos, ¿verdad? Y pensemos primero que muchas de estas reacciones son naturales y normales al inicio del proceso porque suele suceder que la otra persona está en lo peor de su momento crítico y lo que se le dice es usted es valiente, no llore, usted es fuerte, usted todo lo va a superar y claro, probablemente va a ser así pero no es lo más aconsejable estar suprimiendo los sentimientos de las personas y no escucharlas, ¿verdad? ¿Cómo podemos apoyar a una persona que está afectada por un evento crítico? Bueno, ver primero que nada si está esa persona en un espacio seguro, un espacio tanto físico como rodeado de personas que le puedan dar acompañamiento. En algunos casos hay que ver si hay que atenderle con una ayuda profesional. Si estamos apoyando nosotros a una persona que está pasando por uno de estos momentos críticos de la vida, hay que hacerle sentir a salvo, hacerle sentir calma, mostrarse realmente uno abierto a escucharle y darle tiempo para ser escuchado, ¿verdad? Si la persona necesita llorar o hablar de su tristeza o de sus emociones, darle el chance que pueda hablar de ellas. Muy probablemente las personas que pasan por un evento crítico y están acompañadas por lo menos de un ser humano que esté en el diálogo con ellos va a poder tomar decisiones adecuadas. Entre esas decisiones la maravillosa decisión de es hora de reinventarme. Pero se necesita darle apoyo dialogando, escuchando, haciéndole preguntas, ¿verdad? y de alguna manera también nosotros mostrarnos como seres humanos reconociendo que nosotros también podemos pasar por todos esos sentimientos, esas inseguridades, esos eventos críticos, nadie nos vamos a escapar y no vamos a empujar a la persona a que tome decisiones drásticas de un día al otro. porque eso no la va a ayudar en nada, ¿verdad? Que darle consejo de que cambie, por ejemplo, venda su casa o que ahorita renuncie al trabajo o nunca más le vuelva a hablar a su nuera, por ejemplo, a su yerno. No, nosotros tenemos que hacerle ver que ahorita es un momento de crisis, que poco a poco hay que evaluar bien las decisiones que se van tomando y más bien nosotros como colaborar a que haya armonía y haya tranquilidad. Claro, que vamos a ir dando como pasos firmes, ¿verdad? Pasos bastante certeros porque más o menos vamos intuyendo para dónde vamos, ¿sí? Pero no es el momento de arrebatarnos, ¿verdad Vivian? Y decir, bueno, ahorita, entonces ya lo oí en la radio, borrón y cuenta nueva y los que estaban, estamos y los que no se cargan atrás. No es solo así, ¿verdad? Que también nos puede agarrar dentro de esas crisis etapas así, puede ser hasta un poquito normal también, ¿verdad? En donde uno tal vez hasta se distancia un poco de ciertas personas por lo mismo, porque está replanteándose todo esto. Y creo que hay que ser respetuosos en ese sentido, ¿verdad? Porque cuando hemos pasado por eventos críticos, recordemos que no siempre estamos como tolerantes a ciertos estímulos. Ya en otros programas hemos comentado que la persona que está pasando por una crisis tiene pérdidas, pérdida de su libertad o pérdida de su salud o pérdida económica o está restringida o restringido de alguna manera y muchas veces va a necesitar un periodo de recogimiento para volver a... así como la... así como la oruga después se vuelve en mariposa, ¿verdad? va a estar como en hibernación un momento la persona reciclando todos sus recursos, ordenando todo por dentro, parece que no pasa nada pero estará pasando mucho y sensorialmente también cuando una persona está pasando por una crisis está más sensible el oído, la vista, todo, los cinco sentidos no estamos como para irnos a poner en un concierto en primera fila y estar oyendo gritos por tres, cuatro, cinco horas sino tal vez poco a poco nos vamos devolviendo acercando al mundo periodos de media hora una hora es muy bueno buscar la naturaleza, ¿verdad? como que la naturaleza siempre nos va a ayudar a limpiar, a regenerar, a reintegrar todos nuestros sistemas entonces a lo que a lo que quiero llegar es a que se requiere también de comprensión para que la persona en medio de la crisis llegue a la decisión de es hora de reinventarme y entonces si empieza el proceso ¿y cómo es este proceso? pues este proceso tiene fases la primera fase es comprender el estado actual de dónde estamos desde una evaluación realista ¿verdad? tanto si es un tema de salud un tema económico un tema de relaciones interpersonales primero vamos a evaluar y aceptar en dónde estamos qué es lo que está pasando cuál es la situación en la que estoy ahorita inmerso o estoy atravesando ya eso es un gran paso porque si estoy yo primero que nada negando lo que sucedió ¿verdad? he tenido personas que no quieren aceptar lo que ocurrió y tal vez sí ocurrió su hijo se fue de la casa o sí ocurrió y el diagnóstico que le acaban de dar es este no es otro es este el diagnóstico hay que aceptar en dónde estamos o su pareja ya llegó al límite y se fue o ya no quiere nada más entonces en ese evento crítico tenemos que empezar por aceptar cuál es el estado actual del proceso haciendo una evaluación muy realista luego bueno tenemos que decidir si vamos a redefinir nuestro proyecto de vida ¿verdad? o nos vamos a quedar con toda esa carga que sentimos de dudas de temores de culpa de enojo de dolor esa siguiente fase es muy linda porque nosotros vamos a hacernos muchas preguntas preguntas sobre qué sentido o qué propósito quiero darle a mi vida y fíjese Judit que eso me interesa comentar un poquito que a veces estamos esperando que alguien baje de la nube o aparezca de la nada y me venga a decir cuál es el propósito de mi vida y quiero que alguien me lo diga o me lo digan las cartas o me lo diga a saber quién cuál será el sentido o el propósito de mi vida y la verdad es que ese sentido o ese propósito yo soy quien lo va a dar yo soy quien lo va a elegir si el propósito común en muchas personas es cuidar la vida eso se va a manifestar por ejemplo en objetivos como trabajar en un plan ecológico trabajar para los animales las plantas etcétera si el sentido que yo elijo darle a mi vida es por ejemplo unir a mi familia bueno mi objetivo puede ser qué sé yo aprender a cocinar muchas cosas sabrosas para unirlos a todos en reuniones familiares etcétera pero tengo que profundizar en esto hay un hay un sentido de vida común en todos los seres humanos que lo debiéramos o podríamos integrar en todo que es el de aprender a amar sinceramente ese lo compartimos todo y debiera estar como bañando nuestros propósitos de vida elegidos pero vuelvo a lo mismo ese sentido o propósito se lo voy a dar yo yo voy a elegir esto es lo que va a mover en forma definitiva mi fuerza mi poder mi energía mi deseo alguien a quien pueden leer es a Viktor Frankl que lo han de haber mencionado aquí en la cabina muchas veces con su libro del hombre en búsqueda del sentido último de la existencia él nos ilumina mucho esta pregunta ¿qué es eso a lo que le vamos a dar un sentido reconociendo la libertad que tenemos de elegir y los dones talentos experiencias poder que ya hemos acumulado es una buena oportunidad también Vivian para por ejemplo reevaluar esas cosas que como usted decía al inicio dejamos para después o porque los niños estaban pequeños y en ese momento requerían toda la atención pero ahora hay tiempo ahora que ya se fueron a la universidad o ya se graduaron o ya se casaron o ya no están aquí ahora hay tiempo ahora ya no existe ese pretexto ¿qué de esas cosas todavía resuenan conmigo? porque hay cosas que ya pasaron para nosotros y en este momento quizás ya no tienen significado pero de ese listado ¿qué todavía me gustaría hacer? ¿qué dejé? y a veces digo ay cómo me hubiera gustado aprender a pintar por ejemplo ¿verdad? y siempre se queda como en un anhelo y ahora hay tiempo a veces sí están las posibilidades económicas ahorita sí lo podríamos hacer y a veces ni siquiera damos ese paso porque empezamos con ciertos limitantes mentales de IC pero ya ahorita ¿para qué? yo he oído mucho esa expresión no sé si usted también en la clínica de decir ay sí pero es que yo siento que ya estas alturas de mi vida ¿para qué? alturas de mi vida igual o sea mientras estemos vivos tenemos que buscar un sentido y un significado y bañarlo de esa luz amorosa ¿verdad? es bien importante que esté bañado de una luz amorosa porque si no se vuelve algo como más frío yo los invito si no saben mucho cómo hacer un plan de vida que busquen en Google porque ahora hay de todo una guía deben haber para hacer un plan de vida y si no encuentran busquen cómo hacer un plan estratégico que aunque está también orientado a negocios les puede dar una idea para su propia vida ¿verdad? ahí nos empujan a pensar definir esa misión esa visión esos objetivos como que da da una noción de dirección hacia dónde dirigirse ¿verdad? porque en el evento crítico muchas veces nos podemos quedar paralizados y ya no movernos y ya no crecer ya no evolucionar solo sacar la nariz a sobrevivir solo sobrevivir y olvidarnos de que podemos reinventarnos ¿con qué propósito? de ir a una siguiente a un siguiente plano un siguiente nivel sobre nuestra elevación de calidad de vida y otra cosa muy importante ¿verdad? además de de definir el proyecto con su propósito su sentido los objetivos las metas ¿qué tareas tengo que realizar? ¿qué logros son los que yo quiero obtener al tener al tener esta definición de un plan? otra cosa muy importante es que yo evalúe los recursos con que cuento para implementar este nuevo proceso de redefinición ¿verdad? de reinvención personal ¿qué recursos podríamos tener? nosotros hablemos primero de los recursos internos que podemos tener ¿qué recursos? bueno pues algunas personas saben cómo convocar adentro de sí esa paz tan necesaria va a ser un recurso que les puede acompañar y que se puede alimentar si aún todavía no lo tengo ¿verdad? puede ser que en mis recursos internos esté que al ver hacia atrás veo todo lo que ya he logrado y esos recursos ya vienen conmigo y digo realmente yo he logrado muchas cosas cuando he sido valiente quiere decir que recuerdo que tengo valor o cuando he sido atrevido y recuerdo que puedo que puedo ser aventurero que puedo tener ese empuje o me doy cuenta que entre mis recursos está de los recursos internos está la paciencia está está por ejemplo la humildad está por ejemplo la creatividad la disposición a aprender hay gente que le encanta aprender de todo y eso es hermoso también me encanta la disposición a aprender entonces todo eso son primero que nada tengo que ver hacia adentro y ver hacia atrás lo que he logrado para recuperar esa confianza en mí y empezar por decir ¿con qué cuento? cuento cuento con las evidencias de todo lo que ya he logrado que me muestran y me recuerdan quién soy y cuento con los recursos que toca en este momento aceptar de mi propia luz son mis riquezas personales son mis tesoros personales ¿verdad? y a veces incluso en esos recursos están las tareas que ya en otros tiempos ya hemos aprendido a desempeñar con éxito a veces tenemos por ejemplo lo que son los dones ¿verdad? las gracias personales entonces todo eso nos está acompañando he conocido personas que tal vez ellas creen que tienen pocos recursos pero tienen muy buen modo para hablar y eso los hace abrir puertas y empezar a avanzar hacia donde quieren recordarse que tienen ese recurso de poder usar el diálogo la palabra la actitud etcétera ¿verdad? entonces todas estas fases que hemos mencionado son muy importantes comprender el estado actual del proceso hacer esa evaluación realista de la situación presente definir el proyecto con un sentido o propósito sus objetivos metas tareas a realizar los logros que se quieren obtener y hacer esa evaluación de los recursos con que se cuentan recursos internos y recursos externos nuestro banco de recursos externos también es sumamente importante puede ser que ahí tenemos a veces recursos materiales que nos pueden ayudar a reinventarnos puede ser que tenemos contactos con personas que nos pueden ayudar a reinventarnos puede ser que tenemos ciertas ciertas guías o personas que también nos pueden dar consejo inspiración a veces estudiamos de todo un poco hay gente que ha sacado un diplomado por aquí un cursito y lo ha dejado así como en el olvido pero ese conocimiento es de nosotros aunque lo haya estudiado yo hace 10 años si desempolvo todo eso y me pongo a releerlo yo ya tuve esa experiencia entonces a veces también decimos mira es que yo no me gradué yo no sé hacer nada lo he visto que lo menciona mucho aquí pero han sacado 20 cursos de todo y saben hacer cosas manuales excelentes como desempolvar también todo eso y decir ah bueno esos son mis recursos también claro y siempre recordemos lo que dijimos al inicio verdad que se requiere de abrirnos a los cambios yo traigo estos recursos conmigo pero para reinventarme tengo que aceptar muchas cosas nuevas tal vez apenas había sacado mi curso básico de que se yo electricidad carpintería carpintería flomería y tal vez ahora es el momento de reinventarme como el mejor electricista el mejor de todos y voy a tener que hacer cambios y cosas para llegar ahí a donde quiero llegar ser el mejor de todos en ese campo por ejemplo verdad o tal vez en las relaciones interpersonales va a ser igual verdad si yo tomé mi cursito tan bonito de como de estímulo al compromiso matrimonial tal vez lo pasé de noche y en tibio verdad no puede ser que aquello me sirvió y ahora me voy verdaderamente a concentrar en ser y aprender a ser una buena pareja y vamos a tener una vida con otra calidad de armonía de paz de compartir de convivir diferente hoy les estoy compartiendo un contenido que es un audio de Marta de Baile que se llama renovar mi vida y justo en la entrevista ella habla de eso de cuestionarnos también si el sentimiento es apatía aburrimiento miedo también como cuestionar eso y trabajar en esa creencia y en ese pensamiento para empezar este proceso de reinventarnos porque con apatía no puedo hacer todo esto que usted me está diciendo verdad o sin a veces saber como replanteado o sanado ciertas creencias con razón no puedo ni caminar porque siento que no debo caminar o que no merezco caminar que ya lo mío hasta aquí llegó entonces creo que también es parte de este reinventarse es decir yo nunca me ocupé de esta parte emocional mía pero hoy puedo ir a cursos puedo ir a eventos puedo ir a pequeños talleres leer libros y ahora dedicarme solo a mí y hacer toda esta parte que antes no se pudo por mil motivos o porque no era el momento y está bien ahora es el momento claro y el tema también con los bebés verdad a veces los bebés absorben bueno un año dos años muchísimo de la libertad de la madre pero hay que despabilarse ya cuando nuestros chiquitos estén alrededor de tres años ya es hora de empezar a tomar nuestra vida en nuestras manos y aunque tengamos bastante de nuestro tiempo dedicado a la casa al hogar a los hijos a la pareja es una tarea personal que no se la vamos a poner en responsabilidad a la pareja ni a nadie más es una tarea personal reinventarse aunque aparentemente mi vida es muy estable si me siento aburrido deprimido cansado irritado es tarea mía responsabilidad mía libertad mía reinventarme precisamente aquí vamos a hablar ahorita de la actitud que necesito para poderme reinventar y es el inicio de todas las sugerencias es la que está hablando ahorita Judit ¿verdad? observar la calidad de los pensamientos si yo estoy constantemente pensando ay sí pero nada va a cambiar yo sí quiero ser el mejor electricista como decíamos en el ejemplo anterior ay sí pero qué pereza pensar levantarme temprano para ir a ese curso o estoy con un pensamiento negativo de pero y si los otros tal vez me van a envidiar o no voy a poder aprender y es que ahorita no tengo dinero para comprar materiales y me quedo solo en lo negativo es muy probable que no voy a poder avanzar y sigo como entre un pantano sin moverme realmente hacia el punto de donde está lo que quiero ¿verdad? y es que Vivian dígame si no también es muy común tener como ese sentimiento de una parte de nosotros quiere reinventarse y hacer cambios y tomar nuevos caminos pero otra parte es así como sí pero el proceso es lo que no quisiera o sea sí quiero pero no quiero ¿verdad? sí quiero pero sin sin el esfuerzo de levantarme temprano sí quiero pero no me gusta socializar entonces si me meto al taller pues son como seis personas les tendría que hablar o sea me entiendo genial mitad sí mitad no le voy a decir algo es que me encanta a mí todas las observaciones que usted hace Judith algo que no hemos mencionado es que tenemos que tener una gran paciencia porque al reinventarnos no es así que ya me monté en la nave y llegué con éxito y están juegos pirotécnicos celebrándome no en el camino de irme reinventando van a haber momentos duros y que quiero tirar la toalla y quiero salir corriendo y me quiero sentar a llorar y siento que la fe se me desmorona y tenemos que tener la decisión la ilusión el deseo buscar adentro de nosotros el empoderamiento y decir ok esta fue solo una parada me sacudo entro en esa resiliencia que ya hemos comentado sobre ella y no para quedarme en conformidad sino para decir ok ahorita tuve un momento difícil que todo lo quería lanzar por el balcón pero me pongo de pie me sacudo el polvo y sigo caminando hacia donde quiero caminar pero con amor me entiende o sea si hay ratos que uno siente que no va a poder y hay que parar descansar que se yo un día una semana tomar fuerzas nuevas después de descansar y redefinir otra vez lo que yo quiero es esto a la carga vamos otra vez el siguiente paso pero tenemos que tener ese autocuidado y como dice por aquí una de las sugerencias verdad recordar que todos nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de aprender a automotivarnos autorregularnos y autorrealizarnos imagínese que regalote tan grande nos dio nuestro amado padre que yo puedo aprender a automotivarme no necesito que venga alguien y caiga del cielo a la tierra a motivarme a mí no necesito nada externo yo puedo autorregular mis emociones sí me sentí de mal dos días tres días estuve de bajón estuve cansada irritado enojado con miedo pero tengo que volverme a parar respirar profundo y agarrar nuevamente fuerza aparte no vamos solos verdad si estamos en humildad estamos de la mano de Dios y Dios nos va a levantar y nos va a ayudar y nos va a empujar con un soplido que nos va a seguir dando la fuerza para llegar a donde queremos otra de las sugerencias es también que transformemos esa negatividad que a ratos nos entra que pereza que cansancio que aburrido que esto y que lo otro no ahorita mismo hoy es sábado que voy a hacer con este día sábado para salir de esta negatividad bueno pues que se yo a mi me ayuda salir a caminar con mi perro a mi me ayuda ir al templo a mi me ayuda oír música a mi me ayuda llamar a mis amigos y sentarnos a platicar todos juntos y que se yo comernos unas tortillitas con frijoles verdad no tenemos que decir porque no hay dinero no puedo hacer nada pero algo tengo que hacer con la negatividad y buscar la manera de transformar aquello en una energía positiva porque ya hemos hablado que mientras más frecuencias bajas permitimos que estén en nuestro pensamiento y en nuestras actitudes y en nuestras palabras es más probable que nos estanquemos o nos enfermemos relacionado con esto también muy importante si estoy en un proceso de trabajo de reinventarme alimentarme de compañías positivas verdad cuantas veces no estamos rodeados de personas tan amargadas tan negativas que no nos van a ayudar en nada en el proceso a esa gente tal vez la quiero mucho pero la puedo poner un poco más lejos porque me va a robar energía o me va a convencer de que no vale la pena estar en esto entonces tenemos que buscar compañías positivas y siempre van a ver si buscamos encontramos siempre personas que también están trabajando en mejorar su vida que también están trabajando en convertirse en la mejor versión de persona que puede ser cada uno entonces hay que saber elegir esas compañías y soltar las compañías negativas verdad repito y como hemos dicho en muchos programas es necesario a veces buscar ayuda profesional tanto para crecer en el conocimiento de lo que quiero y adiestrarme capacitarme informarme así como en la parte puramente psicológica verdad si mi actitud es muy negativa y muy pesimista tengo que ver si necesito ayuda profesional ¿por qué? porque nadie va a lograr reinventarse si no tiene un poco de optimismo o mucho optimismo y tenemos que estar muy alertas verdad de estar alimentando ese optimismo a veces hay frases lindas que podemos poner en la pantalla de la compu o escribirlas en el espejo del baño o en nuestro celular verdad hay muchas formas de seguirnos motivando pero pero se trata de alimentar el optimismo claro y sobre todo que tenemos que ir como también atreviéndonos a soñar un poco a veces dígame si no nos han como cortado un poco las alas con eso de los sueños de ay eso es para otra gente o sea eso es para cuando uno tiene dinero eso es para para la gente joven a eso se hace como a los 20 pero ya a los 30 eso no se hace o sea existen mil limitaciones y mil cosas que la gente dice verdad pero a veces en este proceso de reinventarnos Vivi dígame si no es también decir bueno yo tengo este sueño y parece loco y sé que van a decir mil cosas pero me sale desde lo más profundo de mi corazón mire si analizamos desde lo hondo y profundo uno realmente los grandes inventores y los grandes líderes que han tocado a la humanidad en procesos gigantescos de cambio son personas que se atrevieron a hacer algo que era una locura mire que habrán dicho las personas cuando estaba Tomás Alva Edison ensayando a inventar las lámparas los focos la electricidad la luz han de haber dicho este loco que le pasa pues que habrán dicho cuando que se yo alguien propuso que de aquí iba a salir fuego o que tantos inventos se habrán dado los aviones las naves que vuelan incluso aparatos electrodomésticos todavía al día de hoy hay mucha gente que está inventando cosas pero muy seguramente la gente soñó con algo que no existía y que en su mente ya lo podían ver y en su corazón ya lo deseaban ver manifestado y de eso que parece locura han aparecido grandes enormes saltos cuánticos de desarrollo y de evolución y le doy toda la razón como que nos tenemos que permitir más soñar y ponernos como metas que uno pudiera decir eso es un algo imposible una locura una cosa tan rara y decir no yo estoy trabajando por eso tengo mi corazón bien unido a eso que es una de las sugerencias si yo por ejemplo quiero quiero visitar aquel país y quiero ir a conocer ese país tengo ilusión por decir algo de ir a conocer Honduras Nicaragua algo que no está ahorita ni tan lejos tengo que tener mi corazón abierto a eso a conocer de Honduras a conocer qué costumbres tienen a sentir en mi corazón que le doy un lugar a eso a ver eso con alegría no puedo estar trabajando para algo que no que no le he puesto suficiente amor ilusión alegría hay que hay que ponerle ese ingrediente y entonces tenemos que atrevernos a soñar y sostener el amor por ese sueño la alegría de ese sueño porque si lo empiezo a seguir ese sueño con amargura con desamor con indiferencia nunca va a pasar nunca va a pasar necesitamos ser muy perseverantes y esa perseverancia se sostiene si estamos enfocados en ese deseo que tenemos adentro y reinventarnos es un reto de los más grandes puedo hacerlo en un área específica como le dije ¿verdad? yo voy a ser el mejor chef de qué sé yo de esta generación y eso es un área específica la que quiero yo de trabajar en reinventarme o puede ser en mi vida general ya no quiero ser esa persona que está estancada en la mediocridad en la amargura quiero que toda mi vida realmente resplandezca en una nueva luz un nuevo brillo en todas las áreas ¿verdad? por eso tiene mucho que ver el lenguaje que usamos si es un lenguaje que nos da fuerza y suma fuerza y confianza o es un lenguaje que nos hace perder confianza y fuerza claro y todo esto que usted me está diciendo está relacionado ¿verdad? claro y como también sentarnos a hacer este pequeño plan de acción que usted decía y empezar por cosas muy pequeñas así es porque a veces si nos ha costado mucho los cambios y que nos muevan el piso se nos dificulta pues tampoco uno va a empezar con cosas extravagantes ¿verdad? o sea pintas el pelo de morado no porque no es la personalidad no va por ahí ¿verdad? entonces pero si hay cosas en pequeño en el día a día de esta semana puedo hacer esto y con esto yo si me puedo comprometer no me siento alterada no siento que me pasa algo no siento que es el fin del mundo y doy este paso como un ejercicio ¿sí? ya la siguiente semana puedo hacer un par de cosas más entonces también nos vamos como poco a poco adecuando a este ir de los cambios me fascina y por eso en el plan hasta bajo en los últimos pasos se pone una descripción de todas las tareas que voy a ejecutar para llegar ahí yo por ejemplo este año me puse una de mis de mis deseos realmente ordenar en varios aspectos mi vida entonces entre las tareas está ir a actualizar la licencia ¿verdad? ya la actualicé ver si tengo que renovar otros trámites documentos y he estado en eso ahorita porque son tareas que hay que ejecutar a veces tareas también pueden ser ir al chequeo médico terminar de evaluar esto o aquello ¿verdad? o sobre por ejemplo quiero hacer reinventar también mi aspecto físico bueno la tarea tendrá que ser irme a cortar el pelo con una persona que tenga conocimiento evaluar formas de mejorar mi vestuario no tiene que ser forzosamente gastando dinero pero el estilo o reordenar por ejemplo mi mi closet ¿verdad? o mi armario y dejar afuera todo lo que de veras no uso y quedarme con lo que está mejor pues a veces guardamos un montón de cosas destemidas viejas que no nos van a dar energía positiva pero vamos a ir haciendo las tareas que vamos poniendo paso a paso cada tarea ¿verdad? voy a aprender a tomarme ocho vasos de agua voy a empezar esta semana voy a aprender a salir a caminar veinte minutitos tres veces por semana vamos de a poco a poco una cosa que ayuda mucho aparte de esto del lenguaje que suma fuerza y confianza ¿verdad? es que siempre tengamos esa valoración de los aprendizajes y experiencias que ya están con nosotros esos aprendizajes y experiencias a veces incluso son transgeneracionales que debemos confiar que ya en nuestro árbol familiar ha habido sobre aquello una práctica ¿verdad? hay familias que tienen tantas habilidades artísticas otras matemáticas deportivas hay muchos recursos familiares transgeneracionales y personales muchas experiencias que nos están acompañando y que eso es fuente de empoderamiento para nosotros para no permitir ese debilitamiento ¿verdad? sino recordarnos no yo tengo fuerza yo tengo poder tengo recursos no voy a caer en quedarme debilitado a la mitad del camino se me había pasado cuando mencionamos hacer el plan algo muy positivo es hacer una lluvia de ideas ¿verdad? porque a lo mejor lo quiero hacer en media hora mi nuevo plan y tal vez necesito varios días para hacer una lluvia de ideas de todo eso a lo que yo podría darle sentido eso que podría sumarme alegría de vivir eso que es lo que quiero envolver con amor en mi vida eso que me va a traer crecimiento evolución mucho aprendizaje hacer una lluvia de ideas tomarme varios días en hacer esa lluvia de ideas para poder después definir el plan con más claridad y sabe también con esto requiere este compromiso también de sentarme de llevarlo a cabo de tenerlo ahí siempre cerca para estarlo revisando a veces también tenemos esta cosa de decir lo tengo en mi mente yo sé lo que quiero y voy por ello pero a veces lo plasmamos en papel o en una libreta especial que tenemos o que se yo como para estar haciendo este recordatorio y para evaluar y para decir esto ya no me gusta me gustaba pero y lo puse pero ahorita ya vi otra cosa y mejor lo quito y pongo otro y es válido también pero cuando no no dedicamos también ese espacio y decimos esa clásica de lo tengo todo en mi mente ya sé lo que quiero hacer no hay esos espacios para replantearnos también le voy a contar algo que yo hice este año verdad porque yo ando con mi cuaderno de todo el plan del año verdad de las ideas de las cosas como usted dice a veces pues si se van como transformando pero yo le sugiero que cuando uno ya termina el plan elabore una serie de afirmaciones que describen lo que uno quiere lograr y cuando ya tenga todas sus afirmaciones escritas las grave en el teléfono yo las tengo ahí grabadas las mías y entonces a veces voy en el tráfico y prendo la grabación y la vuelvo a escuchar son como las afirmaciones que describen lo que este año es mi compromiso el trabajo personal y el digamos el propósito que yo le estoy dando este año de mi vida entonces yo le sugiero mucho que lo graben escriban primero como a manera de afirmaciones positivas y ya están viendo realizadas las cosas o les describen como las desean como las realizan y luego esas afirmaciones las graban en el teléfono para escucharlas en cualquier momento y justo ayer platicábamos de otro tema pero tiene relación y hablamos de la importancia de cumplirnos si decimos por ejemplo bueno esto si lo quiero hacer y me voy a comprometer cuando uno en serio se cumple vivi pasan cosas increíbles en uno o sea uno si puede romper esquemas y creencias generacionales de decir nadie lo pensó que lo iba a hacer ni yo misma pensé que lo iba a hacer pero aquí está y si lo pude hacer o sea el demostrarse después de una serie en las que uno quizás se decía y no hacía pagaba el año del gimnasio y no iba ni un día nos pueden tocar esas cosas pero el día que verdaderamente nos cumplimos ese día si rompemos con muchísimas cosas y que nos quede muy claro verdad Judit que cuando nos comprometemos y cumplimos es realmente en acciones verdad no solo es con los deseos sino que mi compromiso se va haciendo sólido con acciones y usted tiene tanta razón que cuando nos cumplimos a nosotros mismos pasan las cosas más increíbles que uno después viendo hacia atrás dice es increíble que lo logré pero fue con ese compromiso frente a mí mismo me encanta hay que hay que estar muy abiertos a escuchar verdad dejar que otras personas nos inspiren con otras perspectivas no pensar que solo nosotros tenemos la última palabra la razón en todo sino escuchar también a otras personas y observar que tienen algo que compartirnos que enseñarnos y que tal vez nos va a servir mucho para esta fase de reinvención y después de poder escuchar a las personas ya llegar a la fase de tomar decisiones no hay acción sólida si la decisión no se hace conscientemente y las decisiones conscientes son fruto de estar muy abierto antes de decidir a ver todas esas otras perspectivas entonces ya que tenemos nosotros ese punto de referencia de otras maneras de hacer las cosas ya nos hemos dejado inspirar ya hemos llegado poco a poco a tomar nuestras propias decisiones y ya estamos listos para programar esas áreas de cambio y poder ver en el largo plazo y en el corto plazo cuáles van a ser todos esos comportamientos y tareas que nos van a ir llevando al cambio ¿verdad? no podemos decir que le vamos a dar seguimiento al plan si nosotros estamos cerrados a ese proceso de programar las áreas de cambio y accionar conforme a ese compromiso de lo que vamos definiendo esto es específicamente lo que quiero lograr ¿verdad? me quiero mover de aquí hacia acá y moviéndome hacia acá esto es lo que quiero ver desarrollado logrado que me va a llevar a un estado de mayor plenitud hay mucho estrés en el camino como no va a haber ¿verdad? hay mucho estrés en el camino estrés por muchas razones muchas veces de la voz de los otros no se alimenta a veces la alegría la confianza en lo que estamos haciendo ni la resiliencia unas personas hasta nos quieren ver con lástima nos quieren ver con con frases de de meternos en impotencia de meternos en duda entonces a veces incluso Judit ni siquiera conviene estar hablando mucho sobre el plan personal ¿sabe? depende de nuestro círculo uno como que calcularse ¿verdad? a Vivi yo le puedo contar pero quizás a cierto grupo para evitar comentarios fuera de lugar puedo evitarlo realmente no pasa nada si no les cuento que estoy en un curso ahora exacto y no necesito ponerlo a los cuatro vientos porque lo más importante es que yo me cumpla a mí mismo de todo eso va a ser a la larga lo que va a hacerme dar ese salto de reinventarme exitosamente ¿verdad? entonces vamos a tener que tomar momentos de verdadero descanso de poner así como la mente en en descanso y reposo de salir a tomar un paseo de hacer momentos de así como ponemos pausa ¿verdad? muchas veces pongo una pausa de todo este esfuerzo recargo baterías descanso me dejo inspirar por otras cosas a mi alrededor y después de ese buen descanso mental buen descanso físico buen descanso emocional retomo fuerzas trato por todos los medios de dormir bien si no es de una manera pues de otra a veces hay que hacer más ejercicio a veces hay que tomar un tecito que me ayude a dormir bien o ver qué voy a hacer pero lograr dormir bien y cuidar mucho la salud para poder cumplir realmente ese plan ¿verdad? y vuelvo a lo mismo que ya le había dicho tenemos que de verdad valorar esta libertad que se nos ha dado para aprender a automotivarnos a autorregularnos y a autorrealizarnos eso es todo el tiempo alimentado por nuestro diálogo interno puedo tener adentro de mí un diálogo interno que me lleva a la motivación que me ayuda a regresar una y otra vez a un estado de tranquilidad de balance y un diálogo interno que me ayude a valorar agradecer apreciar para poder crecer en esa autorrealización en esa experiencia de plenitud y nosotros también sugerimos que hagamos pequeños rituales o ceremonias que afiancen nuestro nuestra decisión de reinventarnos ¿verdad? algo tan pequeñito que le dijera como tal vez que se yo encender una velita dar gracias por todo lo anterior lo que he aprendido lo que me acompaña ya tengo mi plan aquí en la mano bueno estoy lista para empezar mi plan de reinvención empiezo hoy a reinventarme agradezco todo y pido esa bendición de ese poder divino que nos acompaña siempre para que en todos esos momentos que tal vez la confianza en mí misma requiera de una doble dosis de poder o iluminación yo siempre pueda recibirla y pueda contar con esa bendición así es que bueno nosotros realmente podemos hacer muchísimo por reinventarnos si estamos con la actitud adecuada ¿verdad? que es el centro de todo es la actitud y haber tomado la decisión el querer ¿verdad? el decir bueno yo voy con esto pase lo que pase así es pase lo que pase vamos a ir platicando del tema pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa les invito a que soliciten el contenido a través de nuestro whatsapp 5511 98 90 y ya regresamos hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos ya volvemos con más de carolina la mujer de hoy continuamos con más del programa hoy estamos platicando con la licenciada Vivian Solís sobre el tema reinventarse muchísimas gracias a ustedes por dejar sus consultas antes de que nos metamos a eso estábamos aquí hablando fuera del aire Vivi y me gustaría que lo toquemos antes de pasar a lo otro la parte de esto de uno de los limitantes la codependencia el sentir bueno es que yo no puedo porque tengo esto no lo puedo dejar qué van a hacer sin mí esto me lo impide y a veces son también otro tipo de declaraciones que solo nos reafirman estas creencias y que solo nos dejan más todavía en esta zona cómoda en este lugar donde hay una aparente estabilidad hasta que un día la vida nos mueve ese piso y ahí se acabó esa estabilidad exacto estábamos conversando ahorita con Judit como muchas veces es cierto que hay un evento crítico y que tarde o temprano nos van a llegar a todas estas experiencias pero por otro lado también es triste verdad que muchas veces pudiéndonos reinventar haya un estado como de pasividad de conformismo de mediocridad de ese estado de codependencia de que como ya tengo todo resuelto y la felicidad la recibo de mis hijos la recibo de mi pareja la recibo de mi trabajo o qué sé yo entonces yo ya no tengo nada por qué pensar en crecer por qué pensar en reinventarme o ponerme un sueño enfrente y realmente lograrlo gozarlo lucharlo mucho hablábamos ahorita con Judit es esa codependencia de que me hace quedarme donde estoy y eso es suficiente y así la vida se va yendo también verdad después yo miro para atrás y digo cómo no cómo no utilicé esos dones esos talentos cómo no me me puse retos más grandes o como dice ahorita Judit llega el día un evento crítico donde toda la fuente de mi felicidad que lo he puesto sobre otras personas se tiene que ir y tal vez voy a estar tan extraviado tan perdido y he perdido muchísimo tiempo en hacerme una persona más plena más completa más feliz entonces realmente hay una súper inmensa invitación a que todos nos reinventemos como un hábito verdad tener ese hábito de reinventarnos varias veces al año reinventarnos en diferentes áreas en no no siempre pensar que ya descubrimos todo tal vez a veces hay que probar cosas nuevas y dejarnos inspirar por tanta cosa nueva que puede estar frente a nosotros y hacerlo con alegría hacerlo con amor con ese aprecio por la vida ese agradecimiento nos vamos con las preguntas le parece vámonos con la primera dice muy buena tarde me encanta el programa y la invitada de la luz que transmite tengo 21 años de casada pero hace ya como unos 3 años para acá que con mi esposo ya nada es igual yo no me siento a gusto con él ya no hay magia chispa detalles de parte de él yo he tratado siempre lo he buscado en todo sentido pero por ejemplo a él no le gusta salir de paseo ni siquiera solos así como por ejemplo a la playa o algún lugar siempre pone algún pretexto yo me siento cansada de intentar intentar he orado mucho y sigo haciéndolo le he escrito cartas se las doy se las leo pero pareciera que a él todo el tiempo pues está ausente y no le gusta discutir para resolver entonces sencillamente no lo hablamos entonces me pregunto ¿cómo me reinvento ante esto? siento que me estoy agotando cada día y el cansancio es mucho en ocasiones he pensado decirle que mejor nos demos un tiempo ya que nuestros hijos ya están grandes uno todavía es adolescente y otro ya está mayor hay noches que solamente me pongo a llorar y llorar pensando ¿qué pasa si soy yo? la que está mal por mi parte me he reinventado en algunos aspectos me arreglo me maquillo me puse a estudiar que era un sueño que tenía pendiente y sé como dicen ustedes que la edad no es una limitante ¿qué más puedo hacer? gracias por la luz bueno creo que es muy responsable de su parte evaluar en dónde está en este momento presente también nos habla de que ya ha tomado estrategias medidas habría que hablar de muchos temas ahí desde los cambios físicos de la vida los ciclos hasta muchas veces que le dijera hay resentimientos en la vida de pareja que al no no lograr como perdonar y renovar ese afecto ese amor tienden a cerrar el diálogo a hacer relaciones muy apagadas o también puede ser que todo esto sea síntoma de otra cosa que ahorita pues no sabemos ¿verdad? yo le sugeriría porque oigo que usted ya ha hecho por su cuenta bastantes cosas que usted busque apoyo profesional y evalúe todas estas cosas que han ido sucediendo y evalúe qué es lo que usted puede hacer con usted y sus propias decisiones para su propio bienestar esto hay que trabajarlo despacio hay que completar la visión aquí siento que hay cosas que tal vez no es el momento de profundizar pero probablemente se han quedado aquí resentimientos o ciertas cosas sin resolver en otras etapas en su relación no se quede conforme con vivir así busque ayuda claro y qué importante esto porque creo que el caso de ella puede ser el caso de muchas personas no sólo en el ámbito de la pareja sino que en otros aspectos y se nos va pasando el tiempo y sólo vamos como llevando el malestar o sea ya llevo tres años así bien me puedo echar seis cuando uno siente ya son diez y la salud cobra factura verdad siempre cobra factura claro así que bueno muchísimas gracias por escribirnos y creo que nos sirve a todos dice esta pregunta qué hacer cuando se tiene el pensamiento frecuente de ya es muy tarde para mí esta es una creencia verdad porque también hemos conocido personas de 90 que están con proyectos por delante y de veras las hemos conocido 90 y pico revise esa creencia cómo llegó a usted y cómo se instaló y cómo forma parte de un programa que me imagino que le conecta con actitudes de resistencia de pasividad pero sólo le puedo decir que es una creencia habría que ver si su estado de salud es bueno habría que ver si usted alimenta esa alegría de vivir y toda una actitud positiva pero si esto es algo que está pesando mucho el tema de la edad le aconsejo que trabaje con esa creencia la cuestione la converse con otras personas no se conforme con quedarse atrapada en una creencia errónea o limitante porque es realmente una creencia yo le cuento que mi mamá se graduó casi de 79 años de la universidad y es un ejemplo divertido tal vez tan le digo divertido porque ahora todos sus nietos cuando es un cumpleaños o algo levantan el vasito de Jamaica y todos brindan porque la abuelita se graduó de la universidad y ella claro al principio lo dudó y lo pensó pero entró a la universidad a los 76 años y logró terminar y graduarse entonces ese es un ejemplo de que la edad avanza pero si está su espíritu despierto vivo su cuerpo está sano y cuida su mente cuida su estado interior alimenta la alegría de vivir créame que usted tiene por delante una gran cantidad de retos por cumplir y sueños claro así que muchísimas gracias también por su pregunta vámonos como te la dice muy buena tarde muy lindo programa me estoy identificando completamente yo tengo 29 años de casada me casé cuando tenía 18 años siempre he sido ama de casa y les confieso que los quehaceres del hogar me encantan siempre lo he disfrutado he dado un 100% de mí pero ahora a mis 47 años siento que tengo un cierto vacío como este sentimiento de que no he hecho nada para mí además tengo un esposo hiper machista que no me deja hacer absolutamente nada ahora en este momento estoy enferma me acaban de diagnosticar hipotiroidismo y eso me puso peor la salud que me podrían aconsejar que le decimos aquí a nuestra amiga mire le sugiero que de alguna manera lo puede buscar tal vez en google o por ahí investigue que le está queriendo decir este síntoma del hipotiroidismo porque este es un síntoma que habla de que hay algo que está reprimido en su corazón algo que usted quiere anhela y está constriñido guardado apresado no se conforme no se resigne con estar enferma y su cuerpo le está queriendo decir algo que su alma necesita que usted escuche quiero felicitarla y creo que hay que darle mucho valor a los quehaceres domésticos y más todavía si los ha hecho con gusto para mí eso vale infinitamente y sobre todo que le dijera es como pequeñas tareas que parecieran de poca importancia y son cruciales para que podamos convivir con cierta calidad de vida y armonía sin embargo hay cosas que tal vez usted si realmente está dispuesta a crecer y está dispuesta a aprender y a evolucionar puede empezar por pasitos pequeños pasitos pequeños como leer un libro pasitos pequeños como no sé si tiene acceso a la computadora o en su teléfono ir investigando temas cosas que la lleven a hacerse preguntas la lleven a pensar con mucho compromiso sobre su bienestar sobre qué cosas quiere agregar ahora sin desvalorizar lo que ya ha hecho porque lo que ha hecho vale mucho solo se trata de en esta etapa sumar cosas nuevas y darse el chance de reinventarse tal vez con nuevos sueños no tienen que ser cosas que destruyan su vida matrimonial tal vez son cosas que van a enriquecer su vida familiar su vida personal entonces abra su mente abra su corazón empiece por dar pasos pequeños sin esperar que otra persona venga a tomar la responsabilidad por usted vamos con la última dice muy buenas tardes conozco a una persona que casi siempre es excesivamente negativa no hay una cosa que sea buena para ella o es temor catástrofe enfermedad crisis o tragedia sin embargo es una persona que goza de excelente salud y de verdad todo le sale muy bien ¿qué sucede allí? ¿por qué uno trabaja en reprogramarse positivamente y tiene tantos obstáculos? ¿qué le podemos decir? pues miren tal vez hay otra parte que usted no mira aunque le soy honesta que a veces si estamos constantemente en esa dualidad de programarnos positivo pero al mismo tiempo destruimos con lo negativo ¿verdad? porque puede ser que uno dice cosas muy positivas y al mismo tiempo las destruye con otras muy negativas tarde o temprano se va a mirar la consecuencia de esto tal vez ella tiene mucho poder ¿verdad? y logra muchas cosas en el mundo exterior probablemente en medio de todo aunque usted me diga que hay miedo que hay debilitamiento y todo tal vez también ella habla con ese guión buscando recibir cariño recibir atención hay personas que no lo sienten pero lo hablan así como para victimizarse y tal vez en el fondo de ellas están como utilizando este lenguaje y el lenguaje de la queja el lenguaje del 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 pobreteamiento ¿verdad? para recibir cariño de los que están cerca y que otros se hagan más responsables con ellos o de ellos pero yo le diría que tarde o temprano la factura llega ¿sabes qué es lo que pasa también Vivi? que a veces tenemos una percepción yo puedo tener la percepción es que a Vivi a ella sí le va bien no como a mí pero yo solo veo una fachada veo lo que usted pone en redes o lo que me cuentan yo no sé realmente cómo es su vida entonces a veces nos quedamos con la primera percepción porque conmigo es negativa conmigo siempre llega a hablar pestes de todo el mundo pero yo no sé cómo es usted en su casa y en su intimidad y qué cosas sí está haciendo y como somos humanos tenemos luz y sombra yo como usted puedo ser soy soy la mejor amiga pero con otra persona otra persona podría decir es fatal yo me cae mal odio trabajar con ella podemos tener esa dualidad y pasa y pasa y otra cosa verdad que también las personas muchas veces a mí me lo han dicho mire usted me mira por afuera y mira una persona exitosa triunfadora etcétera pero si yo le cuento lo que yo adentro de mí me digo a mí misma yo así con estas palabras judita así me lo han dicho yo me odio me odio me reprocho me recrimino y nunca termino de estar contento con quien soy o contenta y sentirme en felicidad y alegría de ser quien soy entonces no sabemos no todo lo que brilla es oro no todo lo que brilla es oro puede ser que ella logre un cierto nivel de felicidad sí puede ser que en esa dualidad de logro muchos éxitos pero hablo muy negativo por ahorita las cosas medio le funcionen puede ser pero tarde o temprano llega la factura porque son frecuencias bajas que nos van a ir dañando claro y sabe también el lunes platicamos con nuestro amigo en común José Luis que viene al programa y hablamos de la herida de la comparación y ella pregunta por qué a esta gente le va bien y yo que me estoy reprogramando veo tantos obstáculos a veces siempre estamos viendo qué está haciendo el otro y por eso para nosotros siempre hay obstáculos cuando empezamos a ver solo nuestro camino y si a la otra persona pues le va mal pues ella sabrá está forjando lo que ella quiere forjar y si le va bien pues qué bueno qué alegre yo sigo mi camino cuando empezamos a sanar esta herida constante de estar comparándome viendo viendo si Vivi si ya lo trajo yo no lo traje si ella sí habla bien y yo no hablo bien a qué horas viene ella y yo a qué horas vine yo siempre le quiero ganar o sea como estar en esta lucha de por qué ella sí y yo no cuando soltamos eso las cosas para mí empiezan a pasar entonces yo la invito porque ya está en YouTube el programa que lo escuche porque veo que está viendo constantemente por qué ella sí y yo no y ahí está esa heridita que constantemente nos dice ella sí lo hace bien yo no sí y es muy muy desgastante cuando nos comparamos ¿verdad? o sea eso nos puede distraer completamente de asumir nuestra propia vida y nuestra propia responsabilidad póngale alegría de vivir a su propia vida claro y a su proceso ella está haciendo su proceso y no sabemos si lo está haciendo o no vemos un reflejo pero no lo sabemos todo y no podemos saber todo de esa persona solo ella sabe cómo lo está llevando tengo una más mire dice gracias por el programa quiero hacer algo nuevo de mi vida para superarme como mujer pero no sé por dónde empezar soy madre soltera nunca me casé me dediqué a cuidar a mi hija ya soy abuela pero ella ahora se casó está haciendo su vida se fue al extranjero y tengo tantos deseos de hacer pero no sé por dónde empezar tengo 45 años jovencísima es la flor de la vida pues mire yo le sugeriría que se apoye en la rueda de la vida ¿verdad? usted hace una ruedita un círculo la divide en varias partes como que fuera un pie y en cada triangulito usted escribe por ejemplo todas las áreas de su vida el área de la salud el área del desarrollo y cuidado físico el área intelectual el área profesional el área social y así va poniendo todas las áreas que generalmente son las partes de nuestra vida y en cada una de esas áreas empieza a escribir sus deseos como una lluvia de deseos poco a poquito para el cuerpo para la mente para el trabajo para su vida emocional tal vez quiere sanar algo ¿verdad? para su vida espiritual su vida social su vida de hobbies de desarrollo de dones y talentos etcétera empieza a escribir ahí su lluvia de deseos de ideas y poco a poco va a ir definiendo lo que más resuena lo que más la llama lo que más la jala y sobre eso poco a poquito ya puede empezar a ser su nuevo plan de vida de poderse reinventar tómese un tiempo para hacerlo creo que es un momento maravilloso en donde usted está muy bien pues muchísimas gracias mi querida Vivi un gustazo de verdad que nos acompañe esta tarde para quienes quieran ponerse en contacto con la licenciada Vivian Solís lo pueden hacer a través del teléfono 2385-7748 se los voy a repetir 2385-7748 y también la encuentran en Facebook con su página Milagros para Todos mi querida Vivian muchísimas gracias y yo de veras les agradezco a todos por su interés veo que siempre la audiencia y cantidad de personas que están en este proceso de crecimiento y evolución así es que un abrazo para todos y mucho ánimo para reinventarse cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube encuéntranos como Carolina la mujer de hoy